Todo el mundo se pone todo, pero yo me he levantado el sábado, prendo América Televisión. ¿Qué ha pasado? Estás sentado y nos contamos todo de tus amistades. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que no? Yo he mantenido todo en reserva. Ah, reserva. Has hablado del tanto que Isela ha tenido que venir acá para meterte a tu chiquita. Pero si me dijeron que mi madrina ya había dado la bendición. Felimente que era reserva. No, yo todavía dije que le ha puesto la cruz. No, ha dado la bendición. ¿Tenemos la nota? No, 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 dice Isela, no. ¿Tenemos la nota? Mira. ¿O no la tenemos? Amiga. Después del corte. Felimente que había... No. ¿Qué pasa, amiga? Solamente estoy mirando mi celular un ratito. ¿Por qué te ponen nerviosa? No, por favor. Creo que tenemos que cocinar algo ya con Kenasti. Ah, sí, amiga. He venido a hacer el tiradito de pejerrey de mi papá que era... Y hablando de tiradito, hablando de tiradito, vamos a hablar también de infidelidad. ¿Ya? Digo tiradito porque el tiradito es pescado, pues el pescado te pone así medio diésel, ¿no? Así que vamos a hablar después de eso. Después, dentro de un rato, así, pero mientras tanto vamos para la cocina. Es por aquí, Yaco, por favor. Amigo, no puede ser porque me pongan así bien nerviosos el sábado. ¿De qué hablas? Es que él me está hace todo y le preguntaron a Yaco sobre amistades. Ya. ¿Y qué dijiste? Eh, es que la verdad que me dijeron que el verdadero culpable de todo esto que se ha suscitado con el amigo Ignacio Baladán es mi culpa. Yaco. O que el rocío. Yo he visto esas imágenes y son contundentes y no quiero decir nada hasta después del corte. Nos quedamos. Nos quedamos, sé que tenemos pruebas. No, es que la prueba no, es que te preguntaron, estás en todas. Sí, amiga. Y tú te lanzaste, amigo, y contaste todo. Amiga, yo en todo momento te he protegido. Y te de cuidado, claro. Yo, si tú ves bien la nota, yo digo, te conocieron y son amigos que quieren ser más amigos. Yo no he dicho que quieren ser más que amigos, no. Ah, ya, cambia. O sea, una palabrita puede cambiar todo el contexto. Claro, yo no he dicho más que amigos, no. Más amigos. Ajá. Ah, ya. Mejorar, o sea, como mejorar la amistad. O sea, pero tú puedes decir, amigos con derechos. No, no, no. No, no, no. No, 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 pero ahí tú puedes arreglar la situación porque todos tenemos derechos. No. Claro, claro. Entonces, amigos todos tenemos derechos. No me enreden. Claro. Creo que todos tenemos derechos. Claro. No, lo que tú has querido decir es que está bonita la amistad y que sigamos siendo amigos y conociéndonos como amigos. Sí, yo lo que he dicho de verdad y afuera de bromas es que creo que tienen muchas cosas en común, como el arte culinario. Ahí está, por ejemplo. Sí, por ejemplo. El tic-toc, el tic-toc. El tic-toc que, por ejemplo, ve cuánto, mira, somos causas, causas. Claro. Y tú me has dicho, vamos a hacer tic-toc y yo te digo, Rocío, no me vas a pasar la vergüenza, no. No le gusta. Te doy tu espacio, te doy tu tiempo para que hagas tú tu tic-toc. Pero a Ignacio sí le gusta. Por eso, ahí ves, ahí hay un match. Ah. Bueno, está bien, hay que mandarme un beso. Y siempre, pero siempre y cuando... Pero amigo, ¿viste? ¿Qué cosa es eso? Hay que mandarle un beso. ¿Pero por qué lo vamos a mandar un beso? Porque estamos conversando de él, debe estar viendo. Ah, ya, ya. Saludos. No.